Por cuarta vez en el mes de enero, sicarios arremetieron este lunes contra un repartidor de agua pura. El ataque armado ocurrió sobre la quinta calle entre 13 y 14 avenida de la Zona 1, a tres cuadras de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no evitaron el ataque contra el joven trabajador. La víctima fue identificada como Erwin Estuardo Ixtecoc, de 17 años. Según el tío, llevaba varios días de laborar como ayudante junto a él. A la escena del crimen llegaron familiares y amigos quienes desconocieron el motivo del ataque, mientras algunos repartidores indicaron fuera de cámaras que el motivo puede ser la extorsión. Estos ataques han sido contundentes y por esta razón han dejado de prestar el servicio en sectores de la Zona 18, 19, 21 y 25 de la Ciudad Capital, así como en sectores de la Zona 6 de Misco. Por una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y Noe Medina.